La Comisión de Relaciones Exteriores ¿Estamos de acuerdo entonces con la aprobación? Conocimos que el Ministerio de Educación ya había dado su opinión favorable y estaríamos de acuerdo en aprobar este día el dictamen ratificando este convenio cultural con la República de Chile. Nosotros también, Presidenta, como grupo parlamentario del PCN, estamos también de acuerdo en que le demos la aprobación de este dictamen y lo subamos a Junta Directiva para que baje al Pleno este próximo viernes que es la plenaria, Presidenta. Estamos de acuerdo en que lo aprobemos, se ratifique el acuerdo complementario del convenio cultural y lo bajemos al Pleno. Ambos países reconocerán los diplomas y certificados de estudios realizados de educación básica y media, cursados en las instituciones oficialmente reconocidas y de conformidad a la ley vigente. Para los parlamentarios, el convenio vendrá a facilitar el intercambio de estudiantes y permitirá la continuidad de los estudios en cualquiera de ambos países suscritos. Informo para TVL Noticias, Alba de Leyva.